Bueno chicos vamos con tres noticias de Leo Messi en este corto vídeo y vamos a empezar por una de las últimas horas y es que siguen saliendo noticias respecto al futuro de la pulga aunque si bien desde el entorno de Messi ya se avisó que no se haría ningún anuncio oficial y que no se tomaría ninguna decisión hasta después de acabar la LIC 1 desde otras instancias se está hablando sobre alguna de las opciones que tendrá encima de la mesa Messi de cara a la próxima temporada y una de ellas y de las más probables es la del FC Barcelona y es que después de haber acabado el partido entre el español y el Barcelona que dio el título de liga al club azulgrana el presidente John Laporta fue preguntado sobre el posible fichaje de Messi por el Barcelona de cara a esta próxima temporada 23-24 y la respuesta no dejó ningún lugar a las dudas lo hizo en Gijantes y comentó lo siguiente haremos todo lo posible para traer de vuelta a Leo Messi a Barcelona además su mano derecha en el ámbito deportivo dentro del club Rafa Yuste también habló sobre Messi en este caso en los micrófonos de Carrusel y comentó lo siguiente Messi es buen amigo de muchos que hoy celebran la liga seguro que se alegra muchísimo en Barcelona hay cierta confianza de que se podrá concretar finalmente la vuelta de la pulga a Barcelona pero también se está a la espera de que se apruebe el plan de viabilidad económica que el club presentó al control financiero de la liga para empezar las operaciones de mercado con ventas de jugadores que permitan tener margen salarial para poder inscribirlo en la liga pero en este sentido también se ha querido pronunciar Ronald Koeman en declaraciones a ESPN y es que sobre las intenciones de Laporta de que vuelva Leo Messi a Barcelona comentó lo siguiente lo que quiere es salvar su imagen porque se le conoce como el hombre que permitió que Messi se fuera no creo que Messi vuelva además de eso se aventuró a un posible futuro de Messi lejos del Camp Nou comentando lo siguiente Busquets se irá Jordi Alba tampoco se quedará y los tres son buenos amigos no me extrañaría que se fueran juntos a Miami o Arabia Saudí pero estas no han sido las únicas reacciones en el entorno del Barcelona sobre el posible fichaje o la posible vuelta de Messi a Can Barça hablamos ahora de Sergi Roberto y es que el centrocampista de Reus le ha dado like a una publicación en Instagram y asegura que Leo Messi acabará jugando en Arabia Saudí en concreto en el Alilal al acabar su contrato en el PSG el próximo 30 de junio sin embargo esta afirmación ha sido desmentida por el propio padre y representante del jugador Jorge Messi de hecho el me gusta de Sergi Roberto podría ser interpretado de forma irónica debido a las muchas informaciones que han surgido en los últimos días sobre el posible destino de Leo Messi de cara a esta próxima temporada 23-24 ¡Suscríbete al canal!